Música Que bajen sus ángeles del cielo Que se deje sentir su presencia Ven Espíritu Santo Ven derrama tu bendición divina Que venga solo del cielo Manjar que necesitamos Hoy te pedimos consuelo Ven que branta el alma herida Música Trae la paz a tu gente Restaura cuerpo, alma y mente Baja tu gloria del cielo Baja Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven que te necesitamos Que venga solo del cielo Manjar que necesitamos Hoy te pedimos consuelo Ven que branta el alma herida Música Música Trae la paz a tu gente Restaura cuerpo, alma y mente Baja tu gloria del cielo Baja Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven que te necesitamos Ven que te necesitamos Música 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 Gracias.